Chicos, ¿cómo están? Yo soy Excel Parque y esto eres tú cuando no haces la tarea. Ok, alumnos, de tarea quiero que me hagan la página 48 del libro de matemáticas y me encuentren la X, porque ya la perdí. También voy a necesitar que para mañana me traigan un pelo de unicornio, la cura contra el cáncer y que encuentren a Nemo. Por favor, alumnos. ¡Ay, no manches! Este profe siempre deja tarea. ¡No manches, profe! ¡Ya bájele! Y su nieve de limón, ¿de qué sabor la quiere? Axelito, ten mucho cuidado con que no me hagas la tarea, ¿eh? Porque si no, ya sabes cómo te va a ir, Axelito. Ay, sí, ya, ok, está bien, llegando a mi casa, la hago, ya. Ay, todavía tengo que hacer la tarea que dejó ese mentado, profe. ¿Cómo me chura que ese profe me dejando tarea? ¡Ey! Apesto a chivo. Ok, primero me voy a bañar y después hago la tarea, sí. Ay, ok, ya me bañé, ahora voy a hacer mi tarea. Ok. ¡Ay, caray, no traigo calzones! Déjenme cambio primero. Ok, ahora sí, ya me puse mi pijana y mi pantalón porque me sentía como un elefante. Ahora sí, vamos a hacer la tarea. Ay, tengo hambre. Ok, voy a cenar y después hago mi tarea. Ok, vamos a cenar. Ay, ok, ahora sí, ya cené. Ahora sí voy a hacer mi tarea. Ah, caray, ¿quién me habla? ¿Aló? ¿Al cine? ¿Ahorita? Ay, pero tengo tarea. Bueno, va, no importa. Voy al cine. Llegando hago la tarea. Ok, te veo en 10 minutos. Bye. Ay, ok, ya llegué del cine. Estuvo muy buena la película, pero ya tengo muchos sueños. Y tengo tarea. Ok, ya sé. Mañana voy a poner el despertador un poquito más temprano. Me voy a parar para hacer mi tarea y ahorita me puedo dormir. Ay, mira qué inteligente soy, mami. Ay, ¿qué hora es? Ay, no inventes. No, hago la tarea llegando a la escuela. Salven que en la mañana tengo un ratito nervioso. Ay, la tarea. Ay, bueno, ya. No la voy a hacer. O sea, ya. Son 5 puntos menos. O sea, a ver, si no la hago, me quitan. A ver, vamos a hacer cuentas. A ver, si no hago la tarea. Ok, tengo 10 puntos. Menos 5. Saco 5. Pero 5 por 5, 25. Pues 25 es más que 10. ¿Eh? Aparte, pues, este. Pues 25. Pero 25 por 2 es 50. Y 50, pues, es 5 veces 10. O sea, supongo que es una calificación muy grande, ¿no? Porque, pues, si 10 es el máximo. Y, pues, 50, no. Pues, pues, si es más, ¿no? Hasta se me pueden dar una beca, yo creo. O sea, si con una beca, como beca se parece a vaca. O sea, a lo mejor y me regalan una vaca. Y las vacas, pues, son muy caras. Y las vacas las puedo vender. Puedo vender la vaca. No, primero puedo comprar otra vaca. Y con la vaca que me den, puedo juntarlas para que tengan vaquitas. Y puedo tener una... Pues, puedo tener... Pues, puedo poner un negocio de vacas. Aparte, pues, a lo mejor fui una indirecta del profesor cuando me dijo. Si no haces la tarea, vas a ver. Ya sabes cómo te va. O sea, que si no hago la tarea, pues, ya estoy viendo cómo me va a ir. O sea, voy a poner un negocio de vacas. Y como este video ya va a acabar, mejor me apuro y me voy a la escuela. Ok, alumnos, espero que hayan hecho todo su tarea. A ver, Axelito, tu tarea, por favor. No la hice, profe. ¿Y las vacas? Chicos, por favor vayan a seguirme en mi cuenta de Instagram. Me encuentran como axel-vll44. Estoy haciendo videollamadas con ustedes, así que por favor vayan a seguirme. Si a ti tampoco te gusta que te dejen tarea, por favor dale like a este video. Y déjame en los comentarios qué materia es la que menos te gusta que te dejen tarea. Por ejemplo, la mía es matemáticas. Comenta. Yo soy Axel, para que los quiero mucho. Cuídense. Adiós.